Amor, si te vas, no me dejes Llévame contigo, quiero ser muy feliz Para siempre, a tu lado Si me dejas, no soportaría estar sin ti Yo prefiero la muerte No podría vivir sin tus besos No podría vivir sin tu amor Le da falta el calor de tu cuerpo Le da falta tu risa y tu voz Si me dejas No soportaría estar sin ti Yo prefiero la muerte No podría vivir sin tus besos No podría vivir sin tu amor Le da falta el calor de tu cuerpo Le da falta tu risa y tu voz No podría vivir sin ti Gracias por ver el video.